Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy Un día que Jesús estaba enseñando, había sentado algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea, y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico, y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron al terrado, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, Hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no sólo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra el poder de perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a su casa, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, y lleno de temor decían, Hoy hemos visto cosas increíbles. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Jesucristo al comienzo le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Tal vez esta persona quedó un poco sorprendida porque quería sanarse físicamente. Luego, frente a las críticas de los escribas, que entre sí lo acusaban de blasfemia, porque sólo Dios puede perdonar los pecados, Jesús lo cura también en el cuerpo. De hecho, las curaciones, la enseñanza, las palabras fuertes contra la hipocresía, eran sólo un signo, un signo de algo más que Jesús estaba haciendo, es decir, el perdón de los pecados, porque es Jesús en quien el mundo viene reconciliado con Dios. Este es el milagro más profundo. Esta reconciliación es la recreación del mundo. Se trata de la misión más profunda de Jesús, la redención de todos nosotros los pecadores, y Jesús hace esto no con palabras, no con gestos, no con andando por el camino, no. Lo hace con su carne. Es el mismo Dios, quien se convierte en uno de nosotros, hombre para sanarnos desde el interior a nosotros los pecadores. Jesús nos libera del pecado, haciéndose el mismo pecado, tomando sobre sí mismo todo el pecado, y esto es la nueva creación. Jesús desciende de la gloria y se baja hasta la muerte, y una muerte de cruz, desde donde clama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tal es su gloria y esta es nuestra salvación. Tiempo de reflexión El Evangelio de hoy nos invita a adoptar una actitud activa en nuestra vida, ayudar a los demás con Jesús. Son muchos de los que a veces, sin saberlo, están buscando la curación, que viven en la ignorancia, en la duda o soledad, gente que tal vez ya no espera nada en esta vida, o porque creen tenerlo todo en su autosuficiencia, o porque están desengañados. ¿Somos de los que se presentan gustosos a llevar al enfermo en su camilla, a ayudarle a dedicarle tiempo? Es el lenguaje que todos entienden mejor. Si nos ven dispuestos a ayudar, saliendo de nuestro horario y nuestra comodidad, facilitaremos en gran manera el encuentro de otros con Cristo. Les ayudaremos a comprender que el Adviento no es un aniversario, sino un acontecimiento nuevo cada vez. No seremos nosotros los que curaremos o les salvaremos, pero les habremos llevado un poco más a la cercanía de Cristo médico. Si también nosotros como Jesús, que se sintió movido por el poder del Señor a curar, ayudamos a los demás y les atendemos, les echamos una mano, y si es el caso les perdonamos, contribuiremos a que este sea para ellos un tiempo de esperanza y de fiesta. Oremos. Señor, gracias por mostrarme en esta oración el tipo de fe que puede transformar mi vida. Una fe humilde que reconozca mi fragilidad y te busque. Una fe fuerte que me mantenga siempre unido a ti. Una fe operante que me lleve a buscar los medios para purificar mis actitudes como sería una buena confesión. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.